Yo recibí la invitación Que me mandaste De tu boda que será en la catedral Yo no puedo imaginarme que eres de otro Sin embargo te deseo felicidad Yo no sé por qué cambiaste de palabra Con el alma yo confiaba en tu querer Campanitas de la iglesia están doblando Obligadas a doblar por ti y por él Las campanas de la iglesia están doblando Cada nota me atormenta el corazón Porque dentro está casándose la ingrata Que en un tiempo fue la dueña de mi amor Yo ya estaba por comprar una casita Un anillo muy bonito te compré Muy ansioso de poner en tus pedidos Sin pensar que ya tendrías otro querer Me imagino que serías muy hermosa Como siempre te soñó mi corazón Como siempre te soñó mi corazón La iglesia están doblando Cada nota me atormenta el corazón Porque dentro está casándose la ingrata Que en un tiempo fue la dueña de mi amor Que en un tiempo fue la que me atormenta el corazón Que en un tiempo fue la que me atormenta el corazón Que en un tiempo fue la que me atormenta el corazón